¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo también! ¡Muy buenos deseos os traigo hasta aquí! ¡El año se acaba y ya es Navidad! ¡Quiero un pastel navideño! ¡Quiero un pastel navideño! ¡Quiero un pastel navideño! ¿Quién hará para mí? ¡Muy buenos deseos os traigo hasta aquí! ¡El año se acaba y ya es Navidad! ¡Queremos los ricos dulces! ¡Queremos los ricos dulces! ¡Queremos los ricos dulces! ¡Traédnoslos ya! ¡Muy buenos deseos os traigo hasta aquí! ¡El año se acaba y ya es Navidad! ¡Feliz Navidad chicos! ¡Feliz Navidad! 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 Tengo una botella donde la tiro Hecha de plástico donde la tiro Tengo una botella donde la tiro Reciclemos la basura El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico Reciclemos la basura Tengo una lata donde la tiro Hecha de metal donde la tiro Tengo una lata donde la tiro Reciclemos la basura El metal va en el cubo de metal El metal va en el cubo de metal Reciclemos la basura Tengo una caja donde la tiro Hecha de cartón donde la tiro Tengo una caja donde la tiro Reciclemos la basura El cartón va en el cubo del papel El cartón va en el cubo del papel El cartón va en el cubo del papel Reciclemos la basura Reciclemos la basura Tengo una jarra donde la tiro Hecha de vidrio donde la tiro Tengo una jarra donde la tiro Reciclemos la basura El vidrio va en el cubo del papel Reciclemos la basura El vidrio va en el cubo del papel Reciclemos la basura El campo está limpio gracias a los niños El campo está limpio gracias a los niños Reciclemos la basura Reciclemos la basura Papi, papi Dime Phoebe Me hice pupa, mira aquí Ayuda papi, ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Phoebe, Phoebe, no te preocupes Duele un poquito, ven que te aúpe Con un rambecito y una tirita Verás como cura esa cubita Mami, mami Dime Groovy Me hice pupa, mira aquí Ayuda mami, ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Groovy, Groovy, no te preocupes Duele un poquito, ven que te aúpe Con un rambecito y una tirita Verás como cura esa pupita ¡Niños! ¿Listos para darse un baño? ¡Sí! Champú, 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 hay que usar champú Sí, 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 hay que usar champú Bien, 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 es bueno para ti Bien, 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 me encanta ¡Sí! Con champú, 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 champú Con champú, 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 champú Bien, bien, es bueno para ti Bien, 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 me encanta, si Con el gel chururú churu Frota bien chururú churu, frota bien ¡Turururú, tururú, frota bien! ¡Toalla, toalla! ¡Hay que usar la toalla! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que usar la toalla! ¡Bien, bien! ¡Es bueno para ti! ¡Bien, bien, bien! ¡Me encanta! ¡Sí! Con la toalla, tururú, tururú, con la toalla, tururú, tururú, con la toalla. turu 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 con la toalla secante turu 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 secante turu 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 secante turu turu secante Inciviencia araña subió por la pared vino la lluvia y se la llevó ya salió el sol se secó la lluvia Inciviencia araña otra vez subió Inciviencia araña bajó por su cabeza ella gritó y se asustó es su amigo Groovy que quiere jugar Vivi se relaja y le pide perdón Inciviencia araña subió por su papá el papá gritó y mucho se asustó le persigue con una manguera por todo el jardín pero Phoebe grita Groovy se transformó ja 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 rubi grubi grubi believer Marciano, viene del espacio para estar a tu lado. Ruby, Pops y Peebee son grandes amigos, únete y aprenderemos contigo. Ruby, 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 Ruby el Marciano. Ruby, 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 Ruby. Sí, papa. Comiendo azúcar. No, papa. Es mentira. No, papa. Abre la boca. Ja, ja, ja. Crupi, crupi, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Crupi, crupi, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo Las ruedas del bus giran sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Los limpias del bus hacen swish, 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 swish Los limpias del bus hacen swish, swish, swish por la ciudad ¡La gente en el bus habla bla 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 bla! La gente en el bus se habla bla 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 por la ciudad La bocina del bus suena pip 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 La bocina del bus suena pip 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 por la ciudad La bocina del bus suena pip 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 Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Cepíllate los dientes hasta que termine la canción Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepíllate los dientes no huelas ajo Cepíllate los dientes de un lado al otro Cepíllate los dientes un día y el otro Cepíllate los dientes un día y el otro Cepíllate los dientes mantelos blancos Cepíllate los dientes no seas vago Cepíllate los dientes es muy divertido Cepíllate los dientes no te hagas el dormido Cepíllate los dientes no te hagas el dormido Cepíllate los dientes abre bien la boca Cepíllate los dientes no seas capezota Cepíllate los dientes antes de irte a dormir Cepíllate los dientes no te hagas el dormido Cepíllate los dientes no te hagas el dormido Cepíllate los dientes no huelas ajo Cepíllate los dientes de un lado al otro Cepíllate los dientes un día y el otro Cepíllate los dientes un día y el otro Cepíllate los dientes no te hagas el dormido X, Y, Y, Z Ya sabes mi abecedario Cántalo conmigo a diario A, B, T, D, E, T, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Y, Z Ya sabes mi abecedario Cántalo conmigo a diario Ya sabes mi abecedario Cántalo conmigo a diario Fibi, Fibi, hay que comer guisantes Sí, 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 quiero comer guisantes Bien, bien, son buenos para ti Bien, 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 me encantan, sí Ves, ves, Rubi quiere también Un, dos, tres, te los come como ves Ya, 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 los guisantes ya no están Ñam, 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 queremos más Fibi, Fibi, come zanahorias Sí, 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 quiero unas zanahorias Bien, bien, son buenas para ti Bien, 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 me encantan, sí Ves, ves, Rubi quiere también Un, dos, tres, te las come como ves Ja, 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 las zanahorias ya no están Ñam, 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 queremos más Fibi, Fibi, come calabaza Sí, 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 quiero una calabaza Bien, bien, es buena para ti Bien, 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 me encantan, sí Ves, ves, Rubi quiere también Un, dos, tres, te las come como ves Ja, 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 la calabaza ya no están Ñam, 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 queremos más Fibi, Fibi, hay que comer frijoles Sí, 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 quiero comer frijoles Bien, bien, son buenos para ti Bien, 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 me encantan, sí Ves, ves, Rubi quiere también Un, dos, tres, te las come como ves Ja, 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 los frijoles ya no están Ñam, 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 queremos más Fibi, Fibi, hay que comer brócoli Sí, 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 quiero comer brócoli Bien, 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 es bueno para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, Rubi quiere también Un, dos, tres, te las come como ves Ja, 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 el brócoli ya no está Ñam, 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 queremos más Estás dormido, estás dormido Peque, grubi, peque, grubi Hora de levantarse, hora de levantarse Tinc-tang-tong, tinc-tang-tong Estás dormido, estás dormido Peque, grubi, peque, grubi Hora de levantarse, hora de levantarse Tinc-tang-tong, tinc-tang-tong Tinc-tang-tong, tinc-tang-tong Estás dormido, estás dormido Peque, grubi, peque, grubi Hora de levantarse, hora de levantarse Tinc-tang-tong, tinc-tang-tong Estás dormido, estás dormido Peque, grubi, peque, grubi Hora de levantarse, hora de levantarse Tinc-tang-tang, tinc-tang-tang Tinc-tang-tong, tinc-tang-tong 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 Una vaca aquí, otra vaca allí Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío Hay unos gatos que hacen miau Con un gato aquí, otro gato allá Todos hacen miau, una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío Ia, ia, yo, hay unos patos que hacen cuac Ia, ia, yo, con un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen cuac Con un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío Ia, ia, yo, hay ovejas que hacen me Ia, ia, yo, una oveja aquí, otra oveja allá Be, be, todas hacen me con un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen cuac Con un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío Ia, ia, yo, hay unos perros que hacen guau Ia, ia, yo, con un perro aquí, otro perro allá Guau, guau, todos hacen guau Una oveja aquí, otra oveja allá Be, be, todos hacen me Un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen cuac Con un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío La granja de mi tío Ia, ia, yo Así me lavo yo los dientes Me lavo los dientes, me lavo los dientes Así me lavo yo los dientes Temprano en la mañana Así me lavo yo la cara Me lavo la cara, me lavo la cara Así me lavo yo la cara Temprano en la mañana Así me lavo yo los dientes, me lavo 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 los dientes, me la la ropa, así me he visto, así me he visto, así me pongo yo la ropa, temprano en la mañana, así nos vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela, así nos vamos a la escuela, temprano en la mañana. Gracias.